Hola a todos, quiero desearles Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos mis amigos, a todos mis familiares y a mis compañeros de Partnership Reality. Les deseo lo mejor, que todos sus sueños se cumplan en el nuevo año que se avecina y que vengan muchas cosas buenas. Los amo y los espero. Noemi Gespino de Partnership Reality. ¡Suscríbete al canal!